Hola, qué tal a todos amigos, bienvenidos al segmento de información deportiva en Darío Noticias. Voy a empezar con el fracaso de la selección de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en El Salvador. El béisbol es el deporte que más dinero recibe, que más aporte de los patrocinadores y el que está en constante actividad. Basta decir que tenemos dos torneos, la Liga Profesional y el Pomares en Nicaragua, por lo tanto los jugadores están en constante actividad y además es un presupuesto altísimo el que se le dedica al béisbol. Y esta selección, todos los jugadores provenientes del Pomares fracasaron, solo consiguen dos victorias, se llevan cuatro derrotas y no se puede alcanzar medalla pese al entusiasmo que había incluso a cierta inversión, por ejemplo tener a Marvin Benar como el entrenador de bateo. Lo que pasó con el equipo, no se bateó otra vez. Nicaragua en los torneos internacionales batea poco y hay alertas en este momento. Por ejemplo, hay una opinión de Vicente Padilla, el ex pitcher de Grandes Ligas, diciendo o teniendo la teoría que si Nicaragua vuelve a tener un campeonato de seis a ocho equipos, ahí sí se podrá batear más afuera. Y es que ciertamente al tener 20 en el Pomares se diluye la cantidad. Los jugadores que van a representar posteriormente a Nicaragua se acostumbran a enfrentar a picheo débil y cuando les sale pitcher fuerte, es poderoso, con grandes rectas y enormes recursos, pues entonces es un fracaso el que se viene. Y esta es la opinión de Vicente Padilla. No lo van a tomar en cuenta en Nicaragua el asunto del populismo, el tener 20 equipos, aunque sea una liga de patio porque no tiene calibre, la cantidad de peloteros menores, eso ha afectado enormemente la calidad de nuestro béisbol. Y además se juega en estadios pequeñísimos con jugadores forzados a estar en la primera división. Por lo tanto, de esta manera, esa estrategia no va a dar como resultado buenas participaciones en el extranjero de Nicaragua. Lo que se viene el próximo año es la presentación Nica en la Serie del Caribe y desde ya se menciona que Nicaragua traerá una selección y no al equipo campeón de la liga profesional. Se fracasó en El Salvador, van a haber lamentos un par de semanas, después se olvida, en Nicaragua seguirá todo igual y después se vendrá otro torneo, otro fracaso y después van a ser los lamentos y así seguimos en Nicaragua. Veremos, veremos, veremos si se cambia un poco el asunto estratégico, algo que no creo porque es la manera como se ha hecho en los últimos años, pensando cómo expandir el béisbol, pero restándole calidad. El campeón fue México. México llegó a El Salvador con la promesa ante sus aficionados de conseguir su primer oro en béisbol de los Juegos Centroamericanos y lo alcanzaron. Hay que recordar que los mexicanos también dieron una gran actuación en el Clásico Mundial de Béisbol y ahora que la selección de fútbol ha fracasado constantemente y en México, entonces los aficionados dicen que mejor trasladarse al béisbol porque ahí sí hay resultados. Esto no es así. El asunto de la tradición es imposible superarlo. Los mexicanos van a seguir teniendo su fútbol como Nicaragua va a seguir teniendo su béisbol. Se viene el juego de estrellas del béisbol de grandes ligas y hay unas cosas muy importantes que comentar. Por ejemplo, Chohei Otani, este gran jugador japonés del conjunto de los angelinos ha sido seleccionado para participar como pitcher y como bateador. Es el tercer año que estará en el doble rol. Es el jugador sensación. Basta decir que en estos momentos tiene 31 cuadrangulares y está superando el ritmo que llevaba a estas alturas el pelotero de los Yankees, Aaron Josh, cuando tuvo una temporada de 62 honrones. O sea, que estamos en presencia de un ritmo espectacular. Otani pasando de los 60 honrones, se imaginan, y el próximo año tendrá que negociar un nuevo acuerdo con otro equipo porque los angelinos no tienen la plata para sostenerlo. Y si pega o está rozando los 60 honrones, imagínense el precio que se le va a elevar a este gran jugador que es desde ya considerado el mejor jugador de su generación y quizá uno de los más grandes de toda la historia del béisbol de grandes ligas. Además de Otani, en el doble rol hay unos hechos importantes en el juego de estrellas a celebrarse el 11 de julio en el estadio de los marineros de Seattle. Y es que Cuba impondrá récord con peloteros en este clásico de mitad de temporada. Serán ocho jugadores nacidos en Cuba, los que estarán en el juego de estrellas. Ocho también de República Dominicana y Venezuela aporta cinco jugadores. Una gran presencia de peloteros latinoamericanos tendremos en ese partido que parte la campaña en la primera mitad y veremos cómo le va a los jugadores latinoamericanos. Allá en Nicaragua, pues el asunto de lo que se viene con el béisbol es lo que a nosotros nos inquieta. Ya están listos los ocho clasificados en el Pomares. Veremos quién es campeón de ese torneo que es de baja calidad en nuestro país. Este mes ya se viene un aniversario más del juego perfecto de Denis Martínez. A propósito del juego perfecto lanzado por Domingo Germán hace algunos días, que fue apenas el tercer perfecto latinoamericano en toda la historia del béisbol. Y nos despedimos lamentando el sensible fallecimiento de Alberto Tito Rondón. Un gran cronista deportivo, una gran persona, un hombre que andaba una computadora en la cabeza. Él andaba detrás de cosas puntuales. Era un hombre con una capacidad para almacenar estadísticas. Fue narrador en su momento de los Doyers de Los Ángeles. Fue editor de deportes del periódico La Prensa durante varios años. Hizo televisión, hizo radio en nuestro país. Así que lamentamos para su familia su fallecimiento hace unos días aquí en Miami.